Mirad chicos, chicas, bienvenido a los tiempos de Isabelas, que les ha apartado hace dos días. Me han dicho un hombre que tiene muchos de Isabelas, que parecen los tres machos. Ya lo veremos más adelante. Son bellos, bellos, bellos. Estoy muy contento. ¿Qué genotipos tienen? ¡Qué pasada! Y abajo está la hembra, abajo, que está incubando también tres huevos que tiene ahora, con el padre. A ver si hay suerte y puedes dejarle un par de días más. Y a la derecha que tengo, tres hermanos, una pinto y una amarilla son los machos seguros. Quiero olvidar de repasar. Y arriba, que tengo esta canela amarilla con el blanco. Que chicas, háganme cinco el día ocho. Pues muchas gracias a todos por vuestro apoyo y comentarios. Y darle las gracias a Ricardo y mandarle un saludo. Y a todos, en general, un saludo. Y a todos, en general, un saludo.